Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién gana hoy? Usted decide Y seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, el nuevo producto Cash de Emergencia es otra solución innovadora por la compañía de seguros USIC, diseñado para brindar un alivio económico después de un huracán o un terremoto. La cubierta de seguro se activa si se cumplen los parámetros establecidos en la póliza en función de la ubicación de la propiedad, trayectoria del centro del ojo y la categoría del huracán o la intensidad de un terremoto. En dicha ubicación, toda propiedad cualifica. No importa la localización y la cubierta. Está disponible para propietarios o inquilinos con este producto. No hay ajustes o reclamaciones y no tienen que ocurrir daños a la propiedad. Solamente se deben cumplir con los parámetros establecidos en la póliza. Si se activa, el asegurado recibe su Cash de Emergencia en tan solo 10 días. Mira, sin restricciones en el uso del efectivo. Nuestros microseguros paramétricos, muy accesible. Una cubierta de huracán de hasta un máximo de $4,000. Cuesta unos $250 dólares anuales. Y una de terremotos de hasta un máximo de $30,000. Cuesta $230 dólares anuales. Yuzik, siempre contigo. Entra ahora a cashdeemergencia.com. Yuzik, yo voy a una pausa. Vengo rápido y te digo quién ganó hoy el Open Talent Show. Este es Puerto Rico Gana. Quédate ahí. Estamos en vivo.